Música Yo ando, yo estoy allá en mi casa anoche Estabamos compartiendo Llega un sobrinito mío Que papá dice que lo quiere matar Que le estaba dando cuenta a la mamá Yo no estaba ahí, no puedo alegarle Pero que pasa, cuando yo voy Viene el otro niño llorando también Que no quiere volver a su casa Que no vuelve más a casa Gritando como que el papá lo agrede Pero la hermana mía parece que le tiene miedo Y no habla, se queda ahí callar Yo voy a llevar al niño No lo agredí Estoy mentiendo, pasa en mente Yo lo que busco es remediar porque son sobrinos míos Y ahí es papá de los sobrinos míos Que uno no puede hacer daño Lo que hay que buscar ahí es la puerta Pues el tipo agarró Con un machete, yo estaba montado en el motor El motor se me apagó No puedo que no estaba en el motor Y tengo que salir corriendo Porque si no lo machetazo que tiene el motor Yo ha sido mi vatario muerto O sea que era para ti entonces Parece que sí ¿Con qué fue que te atacó? ¿Con qué fue que te atacó el motor? Con un boliño Si usted quiere va a mover el motor que está allá afuera ¿Cómo se llama la persona que hizo eso? Luis Hernández ¿Entonces qué otra situación había de ustedes? No, no había más situaciones Lo mismo Que él le daba golpe a la hermana mía Que eso La hermana mía es más Ya me tiene ya Otro día que pase Él la va a matar Porque ya yo no me voy a meter eso Siempre salgo pidiendo Lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Ya ella que tiene que tomar de su parte Yo no puedo hacer mano ahí Bueno, entonces tú no temes por tu vida De lo que te pueda pasar No, yo no temo Uno tiene que morirse ¿Claro a quién tú responsabilizas De lo que te pueda pasar? A ella, a Luis Hernández De lo que me pasa ¿Dónde fue eso? Eso fue en el Sánchez de Semanica ¿El nombre tuyo es? Juan Ramón Castillo Payano Juan Ramón, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo a la construcción Mira mi hermano ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades De esta situación? No, yo no quiero problemas con nadie Lo que quiero es que me compre Y daño que me hizo Que me compre el tanque El asiento y la tapa Todo lo que me dé barato el motor Bueno Y ya que termine Porque también es papá de los sobrinos míos ¿Tú me entiendes? Uno no puede tampoco Llegar la cosa al término El hermano mío lo quiero demasiado Yo creo que por eso que ya aguanto